Hay que ver Hay que ver Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no perdes más la pena La vida es bella y disfrutarla Hay que gozarla ya Cada vez que llora te arruma y te quejas Tú das un paso hacia atrás Cada vez que ríes al llegar la primavera Me gusta mucho que más El secreto que yo tengo está en esta carrera Que cuando me ven bailar Se estremece el mundo pero con esta belleza ¿Qué es lo que puedo ayudar? Haz una receta, reza de la buena Que se componga de cariño y amor Y le das mil vueltas con una esperanza Para que se cocine con tu calor Pues claro te lo pondré Y dirás que no tengo edad Pero lo que sí te digo es que sé cantar Esa de canela, por la hierba buena Y un poquitico de aquí mismo Y verás Agrega de buen ritmo Me llegan un poquito Hasta que me gusta de felicidad Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no lo cuentes más la pena La vida es bella y disfruta Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya Ya no lo cuentes más la pena Una vida es que no hay que Agrega de buen ritmo Y un poquito Hasta que rebose de felicidad Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no lo cuentes más la pena La vida es bella y disfruta Hay que gozarla ya La camela, por la hierba buena Y un poquitico de aquí mismo Y verás Agrega de buen ritmo Y un poquito La vida es bella y se va Y disfruta Hay que gozarla ya